Y mejorar aún más la imagen que no había sido mala contra el equipo argentino, más o sea de la caída. Vamos a repasar esto ocurrido en Santiago, la Vino Tinto, en el Monumental de Colo Colo. Alexis, la vuelta de Arturo Vidal, la presencia de Gary Nebel, también por supuesto Bravo, en esta generación dorada del fútbol de Chile, y rápidamente empiezan a despejarse los interrogantes. Lo que no pudo hacer Alexis contra la Argentina, pese a un par de oportunidades, se dio frente a Venezuela. Tiro libre para el 7, la pegada ha crecido en este aspecto Alexis, golazo al ángulo, sexto en las eliminatorias para el tenantero del Arsenal, que había anotado un doblete ante Uruguay. Perdón, hay más para Chile, sigue Alexis generando inconvenientes, se perfila, buena bola, muy buena bola para Aránguiz, y este con Esteban Paredes. Bueno, algo que Alexis habrá vivido en el Arsenal, ¿no? Este juego. Llegando hasta debajo de la portería y empujando la pelota al gol. Muy bien Aránguiz, soltándose y perfectamente acompañando a Esteban Paredes. Primer tanto en las eliminatorias para este delantero de 36 años, que juega en el cacique de Colo-Colo. Su último gol en la roja me hacía en marzo del 2013, ante Uruguay por eliminatorias rumbo a Brasil. Pizzi, Dudamel, entrenadores de estos equipos, que en la cancha ofrecieron el juego de Alexis y de Vidal. Otra vez va Alexis, que no lo tapen, que no lo tapen, no podían taparlo, se liberó Alexis, y aquí era Arturo, la apertura para este centro. Y Paredes aprovecha el rebote en el palo. Había intervenido Alexis tras el envío de Isla y el gol de Paredes. Doblete para él y en 22 la Roja ya ganaba 3 a 0. Ahí está Isla, al centro. Se va complicando. Aparecía Alexis y Paredes, que termina acertando. Segundo doblete para él con el seleccionado, el anterior en un amistoso contra Panamá, en el 2010. Hay más, Rincón. El de la Juve para Machís. Otero, a ver si puede pegarle. El disparo realmente pan comido para Claudio Bravo. Gary Medel, Villanueva, Aránguiz, entró Vargas, afuera. Se lamentaba él Vargas. Pizzi, da indicaciones nuevamente. Aránguiz desprendiéndose, soltándose, lo hace realmente bien. Va al espacio vacío con mucho criterio. Indicaciones de Pizzi, Alexis en un gran momento. La chance increíble desaprovechada por Arturo Vidal. Estaba regresando al equipo tras la ausencia frente a la Argentina por suspensión. Cerquita, un disparo del futbolista del Bayern Múnich. Alexis, Paredes. Farini es. El derechazo. Afuera. Hay más. Paredes, la pide Vidal, lo hace Arturo. No lo hace Arturo. No lo podía traer Vidal. Segunda chance es aprovechada por el futbolista del Bayern Múnich que pedía perdón. Chile insistía. Quería aumentar la diferencia. Medel, Vargas. Atención con Arturo. Tapa el arquero. Paredes. Y afuera, afuera. Se dieron 3 a 0. Pero era una marea roja la cual soportaba la vino tinto que achicó la diferencia. El fútbol es así. Centro de Otero. Gol de Salo Rondón. El último gol de este delantero que fue en el West Bromwich en Inglaterra. Gol de la vino tinto había sido en la derrota ante la Argentina en la Copa América, en la última. Saltó Salo Rondón y convirtió. Aránguiz. Isla que va al medio. Entra bajo Valdivia. Farinies y sacó Villanueva. Rincón. Engancha. Se anima. Le pega el general. Bravo al córner. Murillo. Peña Aranda. El remate. El rebote. Le queda a Otero. A ver qué hace Otero. Intenta pasarla a Vidal. Era penal. A ver. Aránguiz. Canio. Para mí era penal de Vidal. No sancionado. Rondón. Peña Aranda. El taquito. Rincón. Palo. Sonido metálico. Y Claudio Bravo. Increíble, ¿no? Chile que empezaba a sufrir el partido. ¿Y eso? A ver, Pablo. No, no. ¿Te parece que no? No. Bueno. Estudiálo bien. Lo revisaremos. Corner. Felcher que lo tenía tomado a Pablo Hernández y penal para Chile. Partido vertiginoso, ¿no? Cambiante. Lo que era, o podía ser goleada de Chile, era 3 a 1 pero con cierto sufrimiento y con decisiones polémicas. Alexis para sentenciar la historia. Va Alexis y Farinies abajo. Gran tapada ante el disparo. Del maravilloso. Del maravilloso Alexis. Tapó Farinies. Pizzi no lo podía creer. La historia continuaba 3 a 1. Vargas que se escapa. Cuántas chances generó Chile, ¿no? Red del lado que no suma. El lamento de Vargas y el cierre del partido. Chile-Liga no. Venezuela 3 a 1. El lamento de Vargas y el cierre del partido.